Un privilegio, agradecidísimo con Dios. La verdad que... Ya lo he dicho, estoy demasiado contento, demasiado emocionado, demasiado feliz con lo que hemos logrado hoy día y es gracias a Él, gracias a nuestro Señor. Y no porque seamos mejores ni buenos, simplemente porque lo decidió así. Y hoy nos tocó. Así que lo merecíamos, sí por el esfuerzo que hemos hecho, el grupo es A1, es impresionante. Un trabajo total de Manuel, Jan, un reconocimiento para Carlos también, que armó el equipo. Y luego, bueno, por cosas del fútbol tuvo que salir, llega el profe con toda su sabiduría, con toda su experiencia. Y la verdad que... ¿Qué te voy a decir? No te voy a decir lo que es el profe Fossati, un tipo ganador, un entrenador con mucha experiencia, como te digo, que nos hizo ver muchas cosas. Y le agradecemos a Él por su trabajo, por su dedicación, a Él y a su cuerpo técnico. La verdad que una... una alegría inmensa. Y yo muy feliz, agradecido con mi familia también. Muy agradecido con mi familia por siempre el apoyo, porque han habido momentos muy difíciles, duros, críticas. A veces ni salía de mi casa. Pero, como dije, y como tenía en la bandera, Dios siempre es fiel. Y me ha podido regalar este campeonato histórico en la cancha del clásico rival, a la cual el respeto mucho. Y creo que... Que hizo un gran año también. Pero creo que somos justos vencedores y justos campeones. ¿Qué se viene para ti el siguiente año en universitario? Se comentaba acerca de que no seguirías con el Club Crema, pero ¿qué se viene para ti si tú lo puedes confirmar, por favor? Ya dije algo. Ahorita quiero disfrutar. Lo dije hace... hace un rato. Que disfrute toda la gente de la U, sin violencia, por favor. Que se alegren, que tomen sus cervezas, que sean felices. Que disfruten esta 27. Y nuevamente, gracias Dios por permitirme vivir esto. Gracias. Un lindo cierre, José. José, ¿y ese qué? Lo es. ¿Y ese qué está? Gracias.